El abogado de Antonio Tejado, Fernando Velo, ha roto su silencio tras la filtración en televisión de las declaraciones ante el juez de su cliente, negando su implicación en el robo en la casa de su tía, así como de María del Monte Inmaculada Casal, relatando la pesadilla que vivieron. Consideramos que este tipo de filtraciones, aparte de ser ilegales, de estar prohibidas por la ley, son del todo intolerables y muy dañinas para todas las partes del procedimiento. No solo para los investigados, también para las víctimas, ya digo, es intolerable. Fernando Velo cree que este tema no influirá en la siguiente petición de libertad de Antonio, aunque considera que la fama de Tejado y María del Monte está jugando en contra de su defendido. Les perjudica gravemente el interés mediático, el interés de determinados programas de televisión que buscan la ganancia económica a toda costa, sin importar, vulnerar y pisotear los derechos que asisten a cualquier persona. Sobre las informaciones que apuntan a que Tejado está intentando mantener un contacto con su tía por videollamada para defender su inocencia, ha insistido en que no le consta y que son cuestiones personales que confieren a la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!